Lili Berardi Periodismo y pasión Hola, buen día Lili, ¿cómo andás? Estoy escuchando el programa. Está buena la discusión que están teniendo con la cooperativa. El tema para mí es muy sencillo, Lili. Lo que hay que hacer es tener salario, pero para tener salario, para poder pagar la luz, tiene que tener trabajo. Y como trabajo no va a haber más, no hay ni va a haber más, cada vez menos, por la tecnología, por este mundo nuevo que tenemos. Entonces hay que cambiar la filosofía política y ir a un sistema de reparto de la riqueza que tiene el territorio, la nación, más equitativo para todos. Y para eso hay que cambiar la filosofía política, porque va a quedar más de la mitad de la población sin trabajo. Esa es la realidad del mundo. O sea que hay que cambiar la filosofía. El capitalismo no va más, como tampoco va el capitalismo de Estado. Hay que pensar en una tercera posición y un sistema de reparto más equitativo. Y trabajo no va a haber más. Sáquense de la cabeza. Y si no hay más trabajo, porque la máquina, la tecnología lo suplantó, tampoco va a haber salario en este sistema. Así que hay que cambiar la mano, porque va a quedar un sector de la sociedad fuera del sistema, que ya está quedando. Y este es el problema que tenemos. Gracias, Lili. Muy bien, nuestro filósofo. Qué análisis. Qué análisis interesante, ¿no? Porque la cantidad de trabajos que van a desaparecer como tales es impresionante. No sé qué tipo de trabajo vamos a tener en el futuro. Pero bueno, es para irlo pensando. Feliz día, papito, que pudiste siempre pagar la luz a término. Y hoy nosotros ya ni eso podemos hacer, dice a Casandra. Te pido que nos ilumines, porque años atrás puse calefactores eléctricos. Y solo lo estrené. Dios, la amare. Bueno, o sea, en muchos lugares solo se pone energía eléctrica, ya no se pone más, no se instala más gas. Exacto, bueno, por seguridad, por un montón de cosas. Pero bueno, viste acá, también nunca sabés qué es lo que vas a pagar. Rafael Rey Dubini, negocios inmobiliarios, tiene dos... Ya me traje las vitrinas, sí. ¿Qué tal? No, no me las traje todavía, es mentira. Impecable. Pero las estoy trayendo. Así que, Rafael Rey Dubini, un éxito total el móvil de la semana pasada. Bueno, hoy podés elegir el regalo para tu papá en el galpón de Romulo Nahon 585. Hasta las 6 de la tarde están abiertos, pero hay dos oportunidades de alquiler muy interesantes. Un salón en Quiroga 90 y una casa quinta con pileta en camino a vuelta de obligado. Viste que te vengo pasando la data, topo, ¿eh? En camino a vuelta de obligado, topo. Rafael Rey Dubini, te paso. La dirección salta 480 y el teléfono 46 87 75. Lo que está, está en casa bota. Sí, llegó. Cerámica pulida, cañuela, súper brillante, brillantísima. Es de 60 por 60. Hay muchos modelos y muchos colores. Casa bota, 3 de febrero, 615. Hay dos sorteos mensuales en quinta fresca de órdenes de compra por 30.000 y 15.000 pesos solamente por comprar en quinta fresca. ¿Y las ofertas de hoy? Dos kilos de cebollas, 1.500, tres atados de rabanitos, 1.200 pesos, tres kilos de papas, 1.500 y tres kilos de naranja de ombligo, pero verdaderas, 999 pesos. Está en Salta y Ruiz Moreno. Linda ventanita la que anuncia el móvil, dale. Lili, equipo, buen día. Me gustaría hacer un planteo. Bueno, estoy como conductor, estoy recontrapodrido del comportamiento de la gente en cuanto al tránsito. Y obviamente los inspectores que ya están cansados de que por ahí hacer multas y algunos por amistad se les anule la multa y no se les cobre. Entonces, me gustaría hacer un planteo de un municipio, puede hacer una gacetilla, explicando lo que es obvio y lo que todo el mundo debería saber si sacaste el carné, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, sobre todo no se puede estacionar en doble fila en el lado izquierdo, no se puede estacionar sobre las veredas obstruyendo la circulación, etcétera, etcétera. Todos los comportamientos básicos. Otra importante es que la esquina sin semáforo tiene prioridad el peatón. Y después sí, hacer como hace en Europa, porque todo el mundo que ha estado en Europa te dice, ah, yo a bajarse un tiempo y te frenan todos. ¿Pero por qué? Porque sabés cómo te queda con la multa que te cobran, bueno, acá hay que hacer lo mismo. Pero hay que incautarles el carné por seis meses y hacer ese planteo que se había hecho de los puntos en los carnés, eso sería importantísimo. Es buenísimo, me está pidiendo cosas tan simples como, mirá, si la calle Mitre corre en dirección a la barranca, no vayas para el otro lado. Claro, exactamente. A ese nivel estamos, la gente quiere decirle, mire, si la calle va para allá, para el otro lado no podés ir, eh. Mándame el audio que esta tarde lo voy a publicar, esta tarde lo voy a publicar como disparador de una nota que hice esta semana con los que manejan borrachos. Porque empecé a ver el tipo de vehículos que secuestran a los que manejan borrachos y digo, escúchame, no me vas a decir que no te enteraste que no podés tomar ni oler la cerveza siquiera, porque hay alcohol cero, rige alcohol cero. Y digo, pero se la pasan secuestrando vehículos de... Sí, vehículos importantes. Por eso, por eso, fíjense en la nota que publicamos esta semana en la opinión, dale con el Bea. El Bea, ahorrala como quieras, si sos socio, Bea ahorro, tenés más beneficios y esta semana 3x2 en vinos y champañas y 4x2 pagando con tarjetas en COSUD. Hay 30% de descuento en bombones y licores, whiskeys y destilados. Y además, la yerba, verde flor con palo, el paquete de medio kilo, 1.500 pesos, porque en Bea siempre estás ahorrando bien. En Bea, pollo fresco, el kilo, 1.699 pesos. Además, tapa de asado, de novillito, el kilo, 5.499 pesos. En Bea, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 14 al 16 de junio del 2024 para las sucursales Bea de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Buen día, Lili, la estoy escuchando con este hombre. Lo que pasa es que hay que pagarle los sueldos a estos vagos, ¿viste? También. Estos ganan un montón de guita. Estos ganan más que los políticos, Lili, ¿eh? Es cierto, sí. Estos que están en la COSUD, ganan más que los políticos. Mucho más. Mucho más. Un sueldo de la COPSER hoy supera ampliamente el sueldo de un concejal que, miren, que ganan lindo para no hacer nada. Pero, bueno, la gente de la COPSER, los empleados de la COPSER trabajan. Che, hay 35% de ahorro con cuenta DNI en carnicería del Pampa en lo de Martín. Sí, porque hoy es sábado. Martín, ripacoli. Dale, te doy el teléfono de Martín. Mirá, 437790. ¿Y qué dice mi amigo de minimercado El Gringo? El Gringo siempre tiene abierto 24 horas, chicas y chicos, ¿eh? Ya les avisé, tiene unas ofertas impresionantes y hasta zapatillas conseguís en El Gringo. Allí en Caseros y Nuestra Señora del Socorro. Sí, tadeo. Eso ahora hace años, años que dejó de ser cooperativa. Eso ya no es más cooperativa. Eso es un comercio privado ya. Lo manejan todos ellos, los privados, porque siempre lo manejan los mismos. Y sí. Vos, ellos dicen que vos sos socio. Vos necesitas, yo tengo los beneficios, necesitas una muleta, un bastón. Lo que vos necesites, tenés que pagar una cuotita por mes que viene incluida en la boleta de la luz. Sí, sí, fíjate después en la rendición ahora cuando hagan la asamblea. Y yo cuando necesité la cama ortopédica, nunca me la consiguieron. Así que bueno, no me vengan a decir que eso es una cooperativa. Eso no ayuda al socio en lo más mínimo. Hay que revisar las cuentas ahora en la asamblea de cuántas cosas que dicen que son servicios sirven para disfrazar gastos injustificados. Sobre todo en el Departamento de Obras Públicas, donde te pasan el presupuesto por columna de cemento y te ponen de palo. ¿Viste? Palo tan prohibido. Bueno, Tadeo, ahí tenés. Viste que llegó hoy, Tadeo, pobre. Así que el chaleco polar para tu papá lo tenés a 5.900 pesos al carro. Y el buzo, que me preguntabas, 8.900. ¿Entendiste? Y bueno, esas dos cosas. O sea, tampoco te vas a regalar todo recién cegadito. Jugate con un Mauro Sergio. Mil pesitos más, 9.900. No le quedó nada. Pobrecito, trajo vino para todos y demás. ¿Hasta qué hora está abierto hoy? Hoy está abierto hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. Si pagás en efectivo. Si pagás en efectivo tenés hasta 15% de descuento. Espectacular. Y hay muchas promos con tarjeta. No, no, Tadeo, no lo veo el topo con la bombacha. ¿De gaucho? De gaucho, grafano. Le botan a chupines. Atenti, que en Alcar tienen las bombachas de gaucho el mensual, que es la mejor marca de Corderoy, que son espectaculares. ¿Me podés pasar de nuevo el teléfono de la doctora Sanjurjo? Sí. Que me lo está pidiendo acá, Silvina. Ya voy, ya voy, ya voy. Mirá vos, Silvina, cómo estás. ¿Quiere mandar una carta documento? Carta documento. Una carta documento. Había canción de carta documento. Carta documento, sí. Sí, dale que me tengo que ir. Sí, lo tengo que buscar. Ah, la verdad, yo le hago control F. Sanjurjo. Acá está. Le paso yo. 3, 3, 2, 9. Control F. 54, 1, 4, 6, 1. 54, 1, 4, 6, 1. Y el estudio lo tiene Silvina en calle Las Heras 255. Ahí te vas, habla con la doctora Sanjurjo, de parte nuestra, y le decís, yo vengo a mandar la carta documento que dijo Lili. Ahí está. Móvil, sí, sí. Presenta. Guli, Sociedad Anónima. Augusto. Lili, ¿cómo andás? Estamos en la Secretaría del Club de Pescadores. Para contextualizar un poco la situación a todos los que están escuchando o viendo a través de YouTube, esta semana el club lo hizo a un comunicado oficial, justamente comunicando que la deuda que heredó de la gestión anterior, recordemos que el pasado 1 de mayo hubo elecciones en el club, que ganó Javier Cacharevalo con una amplia diferencia, en una histórica votación, y justamente desde la gestión de Gustavo Bleimic comunicó esta actual comisión la deuda que heredó de la gestión anterior. Así que justamente tenemos la palabra de Javier Arevalo, que es mejor que él, para detallarnos todo esto. ¿Cómo andás, Javier? Buen día. Buen día. Sí, nosotros asumimos el 1 de mayo, una asamblea del 28 de abril, que hubo tres listas, y nosotros tuvimos la suerte de contar con el apoyo del asociado, que nos vino a cambiar la gestión de la administración del club. Cuando hicimos cargo, estuvimos viendo la situación económica del club, y nos encontramos que hay una gran deuda entre diferentes sectores que ascienden a los 80.000 pesos. ¿80 millones? 80 millones, perdón, sí, perdón, 80 millones. Se debe 52 millones a la FIP, es decir, los convenios de pago con la 931, es decir, previsionales, de aportes y contribuciones previsionales, hay deuda con los diferentes proveedores, hay deuda con los bancos, tomados créditos, también hay los descubiertos, estos fueron tomados, lo que está autorizado el grupo de la administración del descubierto también está, y bueno, deuda con el sindicato UTDI, bueno, deuda que nosotros lo comunicamos. A ver, Arevalo, si podemos ir repasando esto, porque al principio, digamos, cuando uno dice 80 millones, ¿un club que recauda cuánto por mes? Y el club debe estar recaudando en 38 y 40 millones. Por mes. Por mes. Ok. Porque estaba mirando, sobre todo esta, que me parece que por ahí el socio lo puede llevar a una equivocación, que planes de financiación con la FIP por cargas sociales, 52 millones de pesos, ¿eso es repartido en cuántos años a pagar? Porque es un plan de pago. No, no, normalmente son 6 cuotas, 8 como máximo que da la FIP. Claro. Y son ahí de 8 meses para atrás, por eso es tan monto, tan alto. O sea, ¿no se pagaron las cuotas de los planes de pago? No, 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 los planes de pago se fueron pagando, pero esa deuda se debe. Es decir... Claro, sí, sí, pero uno cuenta hasta, o sea, digamos, no es una deuda que tiene que ir mañana porque la... Sí, no, 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 no es una deuda que se gira en este momento, pero en el momento hay que hacerse cargo. Sí, 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 obviamente. Pero, digamos, es como hacen muchas empresas que no pudieron pagar y van y hacen una moratoria con la FIP. Sí, el problema grave que tenemos es que hay, entre sueldo y cargas sociales mensuales, es el más o menos un noventa y pico por ciento de la recaudación. Ajá, o sea que de los cuarenta millones mensuales que recaudan, treinta y ocho se le van en sueldo. Exacto, sí, tenemos más o menos treinta y dos millones netos en la bolsilla del empleado, que tenemos cincuenta empleados, cincuenta familias que vivían en el grupo, y hay alrededor de 15, 16 millones de aportes del 931. Claro, y acá veo que le están debiendo al sindicato, seis millones de pesos. Sí, el sindicato se apaga parte del 931 y desde junio, julio del año pasado tampoco se abonó. Ese que se la retuvo al empleado, pero no se abonó al sindicato. Bien, esto es lo que ustedes le pagan al sindicato para que represente a la gente que ustedes tienen empleada. Exacto. Bueno, habría que decirle al sindicato que baje sus pretensiones. Ya hemos tenido reuniones, pero no se quieren bajar de ninguna manera. No están exigiendo que hagamos frente a esa deuda, ¿no es cierto? Claro. No, pues yo digo, ya es un milagro que puedan pagar los sueldos, y aparte viene el sindicato y le saca seis millones, es una plata. Sí, el ofrecimiento que no hicieron fue ir pagando el mes actual y ir recuperando la deuda un mes o dos atrasado. Ajá, ¿y cuánto se paga el sindicato por mes? Y alrededor de un millón de pesos. Un millón de pesos, o sea, todos los meses un millón de los que pagan los socios va para el sindicato. Exacto. Bien. Después, las deudas bancarias del banco francés, cuatro millones y medio. Y esos son ancréditos que si él se ha tomado y se ha segatado, y hay que hacerse frente a las cuotas, ¿no es cierto? Claro. Ah, esto es también en cuotas, ¿no es que lo tienen...? Sí, no, no, pero son dos o tres cuotas, hermano. Y hay algunas que quizás son exigibles. Claro, pero no es que lo estoy minimizando, sino que lo estoy pensando con una cabeza de, digamos, cualquier empresa que tiene que manejar. No es que mañana tiene que cancelar los cuatro millones y medio. Sí, pero por ejemplo... ¿Los deben? No, lo debemos y nos trae parejado otro problema. Por ejemplo, tenemos que pagar el sueldo, que se va el cuarto día, vea y del mes, y no hemos podido terminar de pagarlo todavía. Claro. Ese es el gran problema que tenemos. Bien. Y ya no tienen más capacidad para tomar más descubiertos en los bancos y poder afrontar los sueldos. No, porque también están tomados los descubiertos donde están tomados que nos están generando interés diariamente. Hay 10 millones de deudas con proveedores, 11 millones casi. Sí, son deudas que es así, son deudas exigibles, porque hay deudas de proveedores que son de todos tres meses, cuatro. Claro. Y después está este tema del contrato con el restaurante, que se cobró todo por adelantado y ahora no percibe nada. Exacto. Eso es hasta el 2028 y hasta el 2025. Tenemos dos, una, lo que conocemos todos como Carbos Quinto, que es la prioridad de restaurante. Eso tenemos firmado un contrato hasta el 30 de abril de 2028, que se recibió todo el dinero anticipado el año pasado. ¿Y eso está permitido, está dolarizado? ¿Cómo es? O sea, el estatuto del club permite... No, no, no. No, es porque Jack se cobró, se cobró un dinero anticipado por la ampliación, postergación del contrato. Una postergación, sí, del contrato de concesión y el concesionario hizo una inversión. Exacto. Y entregó al club el dinero que se calculó en ese momento, ¿no es cierto? Claro. Bueno, digamos, todas decisiones para las cuales estaban facultadas las autoridades anteriores. Sí, sí, están facultadas, pero no han dejado la situación crítica al club en este momento. Claro. Ahora, de todo esto, digamos, las urgencias más grandes están dadas por los sueldos, por supuesto, y las deudas con los proveedores. Es lo más urgente y empezar a cumplir, por ejemplo, los 52 millones de la FIP, hay que pagar alrededor de 7, 8 millones, el 16. Porque no son cuotas muy grandes, muy largas, sino que son cortitas. Y hay que hacer frente en estos días. Bien. ¿Y tienen un contador ahí que les negocie una nueva moratoria, un nuevo plan de pago? Tenemos, sí, tenemos un contador que estamos esperando que salga alguna financiación nueva, que se dice que va a estar en la nueva ley que se va a promover. Claro, la que se aprobó esta semana. Exacto. Bien. Así que ahí, a lo mejor, hay alguna alternativa de una nueva financiación. Pero mientras tanto, digamos, ¿cuánto le tendrían que aumentar al socio para poder llegar a la recaudación que necesitan? Nosotros ahí estuvimos mirando, estaremos analizando un aumento porque en mayo y junio no hemos hecho aumento y hubo un aumento en marzo de 15% de sueldo, 20% en abril y un 20% en mayo. Y ahora ya hay programados nuevos aumentos para junio, julio y agosto. Y le hago una pregunta, Arevalo. El tema del personal, ¿tiene algún tema de carga estacional? Porque, digamos, no es lo mismo el verano que el invierno. O sea, en el verano refuerzan una cantidad de personal. No, en verano se refuerza con personal en portería, mantenimiento, porque la gente viene con más seguido al club y hay más movimiento. Está. Así que, digamos, ¿este aumento lo tendrían que trasladar a los socios para poder hacer frente a los gastos corrientes, no a la deuda? Normalmente lo que nosotros tenemos que, a causa de la inflación que ha servido el país, más todos los aumentos salariales que están incluidos en la inflación, nosotros tenemos que ir mejorando, mejorando, no, aumentando la cuota. Bien. Bueno, Arevalo, queríamos ver en qué se puede ayudar respecto de concientizar sobre la importancia que tiene el funcionamiento de ese club. El Club de Pescadores es uno de los más grandes de San Pedro. Y, bueno, ver, porque cuando se ve la cifra completa, 80 millones, ¿de dónde vamos a sacar 80 millones? Pero cuando uno desglosa la cifra, dice, bueno, esto está financiado, lo otro. La urgencia ahora es tener una recaudación extra para hacer frente a sueldos y a proveedores. Sí, es lo más urgente. Sin ampliar ninguna cosa, sin que se les rompa nada, digamos. Nosotros tenemos parados todos los tipos de gastos, no estamos comprando nada, ningún tornillo, nada. Claro. Porque queremos, estamos manteniendo al Club con el esfuerzo de los empleados, que tenemos que ser todos los empleados, que están poniendo el esfuerzo mayor, conociendo la cita del Club, intentándole cambiar la cara al Club para que el socio se sienta cómodo cuando está viniendo al Club. ¿Qué sería cambiarle la cara al Club que están haciendo? Y se está pintando, limpiando, se está apodando, acomodando los diferentes baños que estaban rotos. Que esos son, digamos, los trabajos habituales que ellos tienen que hacer en el invierno. Sí, pasa que se había dejado un poquito, los socios que venían al Club saben cómo estaba el Club. Se estaba un poquito... Claro, las opiniones fueron lapidarias respecto de, digamos, en qué situación se encontró, en qué estado se encontraron las instalaciones del Club. ¿Y qué pasó con la Comisión? ¿Qué explicación da la Comisión anterior? No, ninguno. Nosotros no hemos charlado con ellos. Nosotros estamos abocados a solucionar los problemas de que está el Club a hoy. Pero no es que alguien se llevó dinero, sino que es una mala administración. Nosotros consideramos que es eso, sí. No tenemos... estamos viendo los papeles, pero estamos solucionando los temas urgentes. Claro. ¿Y participa la gente con ustedes o se ayuda? Sí, estamos recomendados. Sí, la gente nos está ayudando. Sí, por suerte, sí. Bien. Así que, bueno, tal vez habrá socios que puedan hacer un aporte extraordinario, alguna cosa que... para no pagar tantos intereses, ¿no? No. Sí, puede ser bienvenido. A lo mejor el socio quiera venir a cobrar pagando un mes anticipado y nosotros le daremos una bonificación que ya la tenemos estudiada. Ajá. Bueno, aproveche, aproveche que es gratis todo esto. Hágame propuestas. La idea es que el socio que puede... normalmente tenemos una bonificación que el socio nos paga un año de anticipado de cuesta social. Sí. Le damos 13 meses de... si le damos un mes más de bonificación. Bueno, o sea que están haciendo una convocatoria a los socios que tengan la posibilidad de pagar por anticipado un año para ver si pueden remar estos meses complicados hasta llegar al momento que puedan aumentar bien la cuota, como corresponde. Sí, correcto. ¿Cuánto está la cuota del club? Hoy está en 11.800 en la cuota. Claro, son clubes... son clubes cuando digo clubes porque todos están cobrando una... Yo sé que la gente se va a enojar con esto que voy a decir, pero realmente son clubes muy baratos para la cantidad de disciplinas que tienen, ¿no? O sea, son... Nosotros se ha quedado un poquito atrás la cuota. El socio dice que está cara, pero 12.000 pesos hoy en día no es nada. La gente lo necesita, pero bueno, nosotros como clubes necesitamos recaudar con los socios para poder cambiar la situación del club, ¿no es cierto? Bueno, mirá, acá ya me dicen que alquilan la cancha de paddle. Sí, sí, la estamos alquilando, se están haciendo torneos y se acomodaron unos precios para que la gente se hacienda en la cancha también. Sí. Sí, están buscando... Están buscando, sí, algunas soluciones. Están buscando por todos lados. Están buscando soluciones, o bonos extraordinarios, aportes extraordinarios. Sí, todos... Ahí tenemos a lo mejor... Ya sé que en tiempo difícil, pero nos tiraron una idea de hacer una rifa que la vamos a estudiar. Sí. Y tenemos que... Bueno, pero de esas rifas tienen que ser sin las empresas esas que se quedan con todo. No, 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 no. No queremos tercerizar nada. Nosotros lo queremos hacer nosotros. Claro. Manejar lo de la administración que sea lo más transparente posible y que no haya participación de un tercero, ¿no es cierto? Bueno, Augusto, ¿qué me olvidé de preguntarle? Me parece que fue completo, pero yo también le quiero agregar. Bueno, a partir de lo comunicado se dio una imagen muy transparente de esta nueva gestión. ¿Qué mensaje se le puede dar al socio en estos tiempos tan difíciles, tanto para el club como para también el bolsillo del socio? Porque no es el único gasto de la cuota social que recibe el habitual que viene al club. No, seguro. La persona del club lo tiene como una parte de diversión, recreativa. Lo que nosotros nos estamos ofreciendo, prometiendo, es trabajar para el club de la forma más transparente, tener la puerta abierta a la administración para que cualquier persona pueda venir, socio, quiera venir y ver cómo se está manejando administrativamente el club. Lo invitamos, invitamos a ser socio nuevo, a tener un amigo que venga al club, a disfrutar la instalación. El club tiene un club grande que tiene muchas actividades, tanto deportiva como recreativa, y lo que queremos es mejorar el club, que el socio venga, disfrute y esté cómodo en la instalación. Y me estaba olvidando algo fundamental, es que agradecerles, yo estaba recién agradecido a los empleados, que están ante la diferencia de nosotros, y a los proveedores que no están aguantando en la forma de pago, sobre todo. Gracias a ellos estamos pudiendo hacer algunas cosas. Bueno, muchas gracias por atendernos, Arevalo. No sé si tenés algo más, Augusto. No, no, solamente no sé si se lo... creo que pasó un poco por arriba también. Antes de asumir, previo a las elecciones, no sé si ya vos y tu lista tenían un paneo general de cómo era esta situación del club. No sé si se lo sorprendió encontrarse con una deuda tan grande, o si era algo que ya se preveía. Teníamos ni idea, no es tan grande como estaba, pero sí teníamos un panorama de cómo estaba la situación del club, porque todos nos fueron a buscar diferentes gente, mi empleado para venir, ya no conocen, yo he estado en gestiones anteriores, y los empleados me conocen como trabajo en el club. Y más de un empleado me fue a buscar a mi casa, como a los demás compañeros de lista, porque no soy yo solo, somos 20 en la Comisión Directiva, que estamos trabajando a toda la par. Cada uno tiene su cargo, me tocó ser presidente en ese momento, pero somos un grupo de trabajo, que es lo fundamental. Y bueno, estamos acá para ver si tenemos fe que lo vamos a solucionar, no en corto plazo, pero en un tiempo prudente, creo que lo vamos a sacar adelante. Lili, ahí teníamos testimonio de Javier, que es un... Bueno, lo que no se vio es que nos han recibido muy cómodamente acá, nos han atendido bien, y eso también a mí me sorprendió por ahí, la humanidad que tiene, por cada socio que pasó por acá en esta media hora que estuvimos, habla también del grupo de trabajo que hay, como recién mencionaba él, son un grupo de trabajo, 20 personas, hasta capaz que un poquito más, algún otro colaborador, que se mueven por levantar a este club en esta situación tan grave que está. Bueno, tráete buenas imágenes de todo el predio del club que estuvimos ahí dentro de la oficina, vamos a ilustrar esta nota después con todas las imágenes que puedan ustedes traernos. Si te parece, Augusto, te corres un cachito, o sea, cierro el móvil, te corres un cachito y hacemos el deporte, ¿te parece? Dale, dale, dale. Dale, te pones otra escenografía, dale. Buenísimo. Presentó. Guli, Sociedad Anónima. Bueno, mientras tanto, sorteos del Día del Padre, voy con la picada de lo de Urbano, la alegría que se va a agarrar el que lo gane, no hablé de Plan Cero, no hablé de... No hablé de... No hablé de la yarará, no hablé de la yarará. Ojo, ojo que hay yarará en la costa. Me mandaron ayer fotos nuevas de las yararáes, las yararáes que encontró la gente de Aromatología. Y quiero decirles una cosa, la primera que encontraron viva, ya fue liberada. Es víbora, ¿eh? Muy bien. Ya fue liberada. Sí, bueno, pero está bien, pero será en el patio de tu casa, hermano, porque yo no sé... No me quieren decir dónde fue liberada, no me mandan la foto de dónde está liberada. La liberaron en el patio de su casa. No. De su casa, de la casa de la yarará. Eso fue lo que me dijeron, la liberamos en el patio de tu casa, que es el ambiente óptimo. Claro. Y le digo, no, en mi casa con una yarará, no me pongas la foto de la yarará, te lo pido así de una... Además, es hermosa. Tengo que andar rogando que me pongan una foto y me ponen la foto de la yarará, que está mirando a mi amiga Piñera y se acaba de desmayar. La deben haber liberado en el humedal, que es el patio de la propia yarará. No, 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 no me digas a todos los lugares que no voy a poder ir, vene. En su hábitat. Ya, mirá, hay lugares que ya no puedo ni pisar. Lode Urbano, picada para cuatro y dos cervezas barba roja, más el balde de hielo para la cerveza de la bomba. Se lo va a llevar el número ocho. Otto, Otto se dice, Otto, Otto. Y lo Otto, y lo Otto. ¿Cómo se dice dieciocho en italiano? Deciotto. Dicotto. No, en serio. Dicotto se dice, sí, dicotto. 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 Dicotto, porque si no tenés diez. Dicotto, yo digo ocho. Dicotto, no, dicotto se dice. Huerta. Ya está. Ah. Ya está con la típica. Nada, nada. Basta, basta. El ocho dijiste. Y yo te cultivo la horta. El ocho. Eh, eh, eh. ¿No está Valentina? Dale, Valentina, atendé porque se nos termina el programa. Bienvenido al buzón. No. No. Vamos por la nueve. Yo estoy perdida con esto. Vamos por la nueve. 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 Se perdió. Valentina se lo perdió. A ver quién es, Griselda. Vamos a ver. Griselda, todas las que se llaman Griselda, atiendan el teléfono. Vamos. 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 A ver, Griselda. Ay, una picada de odio urbano. Las ganas que tengo. Paula. Sí. Las ganas que tengo de comer la picada. Bienvenido al buzón. No, 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 basta. Otra que se jode. Nada, listo. Vamos por el diez. La diez, la diez, la diez, la diez. No. Pamela se llama. Pamela. Estas historias las voy a publicar esta tarde. Pamela. 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 Todo me sale con Pamela. Pamela, no. Le diría que a pesar de nuestras diferencias, lo amamos demasiado. Ah. Atendí, Pamela. No atiende, Pamela. Pamela. Tanto romanticismo. Te habrán peleado entre ayer y hoy. ¡Otra vez, la puta madre! Ay, no, pensé que decían las chicas. Eso, chicos, no hagan esa broma. No, no atienden. Sigo, eh. Bienvenido. No. No atendió. Me voy al once. Vamos. ¿Para qué se toman el trabajo de participación si no van a atender el teléfono? Antes de andar protestando, yo te diría que por favor, por favor. Sí. Sí, pero por favor. Me voy al once. Me des el número del estudio de Cassini, Martín y asociados. Sí, cómo no, cómo no. Ya mismito. Hola. ¿Me entendió? Hola. Ay, hola. Bueno, para que me dé el número de cada vez, si no quedamos en... Sí, sí, sí. Ah, control. Hola. Sí, hola. Ya hablamos, ya hablamos. Ivana. Bueno. Sí. Ah, Ivana, ¿cómo te va? Qué suerte. Dame un segundo que Sandra tenía que dar un número. 43-54-69 es el número del estudio jurídico integral Cassini, Martín y asociados. Muchas gracias. Bueno, Ivana, escúchame una cosa. ¿Cómo estás para una picada del edurbano? Bien, espectacular. Espectacular. ¿Cuántos años tenés? 44. 44. Ay, yo pensaba que estaba hablando con una nena. Pero, ¿cómo le vas a apuntar cuántos años tienes? No, si me viera en persona también diría lo mismo, pero no. Ah, bueno. A ver, Ivana, vos decís que a pesar de que no me crié con él y que lo encontré hace siete años, siempre supe que había un engaño atrás y no le permitieron estar conmigo. Lo quiero y poco a poco vamos armando nuestra relación, aunque sea a la lejanía. Sus llamadas por teléfono, su interés por saber cómo estoy. Y te ganaste la picada de lo de Urbano en plena reparación de relaciones. Ay, qué lindo. Sí. Bueno. Es una historia media complicada. Muy complicada. Muy complicada, más o menos complicada. Lo que se cuenta acá realmente, o sea, tiene un final feliz. Sí, sí. Tenemos, después de largo tiempo, porque yo tenía 37 años cuando decidí buscarlo. Ahora, más allá de que él está ya en roja y yo estoy acá, tenemos un contacto por teléfono, yo viajo a verlo de en cuando y todo. Mira vos. Así que después de 37 años encontraste a tu papá. Así es. Bien. Y ahora lo vas a invitar con una picada de lo de Urbano. Dos cervezas, barba roja, así que sé que se venga él desde roja, porque es barba roja. Y el balde con hielo para la cerveza de la bomba. Eso es lo que te ganaste. Ah, bueno, qué lindo. Ah, ¿viste? Bueno, mandame una foto después, ¿sabés? Eh, dale. Dale, porque le digo a todos los ganadores, mándenme fotos, así las puedo publicar. Claro, pero de ustedes con el premio, no del premio solo, porque a veces viste que mandan fotos del premio solo. Claro, de cuando lo disfrutan. La familia, comiendo la picada. Lo que se te ocurra, por ahí te ganás otro premio por la buena foto. Bueno, dale, dale. Felicitaciones, Ivana. Dale, muchísimas gracias. Chau, chau. Adiós, chau. Bueno, Ivana Pérez, la ganadora, con Francisco Prado, que es su papá, ahí estaba la número 11. Ahora voy a soltear el premio de alto corte, el asado para cuatro, hay que rico, las arañetas, la ferretería del barrio, juego de pala y atizador para la parrilla. ¿Quién va a ser el que se gane esto? ¿A dónde me voy? Al número 16, por ejemplo. ¿Te gusta? Sí, claro. Yo lo que quiero es que la gente atienda y se gane los premios. Sí, yo lo que quiero es que anote, por favor, que se gane cada uno porque el de recién no lo anote. Ya está. Ya está anotado. Tengo un montón de cosas todavía para decir y tengo que irme a Augusto, así que ya tenémelo en el móvil, Chupito, ¿sabés? Ahora va el asadito, chicos, ¿eh? Va el asado de alto corte. Ay, qué rico. El asadito y con el juego de palita y atizador de la ferretería del barrio, todos juntos. Corte, corte, corte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no. Ay, pensé, yo estaba hablando con Mirta el Gran. Claro, estás hablando con Mirta. Ay, qué cosa, Lili. ¿Cómo estás, eh? Sí, sí. ¿Cómo estás, eh? Hola. Hola, Nicole. Sí. ¿Quién habla? Bueno, tampoco te pongas así que de violenta. No te estoy vendiendo nada. ¿Ya? No te estoy vendiendo nada. ¿Estás escuchando radio? No. No estás escuchando radio. ¿Estás en YouTube? No, tampoco. Estaba comiendo. Ah, ¿ya estás comiendo? Sí, tarde. Bueno, un lujo. O sea, estar comiendo ya es un lujo. Ya te envidiamos, te envidiamos. Escúchame, Nicole, vos mandaste a la opinión. Sí. Y a su galera que querías desearle un muy feliz día, darle las gracias por criarnos también. Y digo criarnos porque crió a sus seis hijos solo. Tu papá. Ah, ¿y sabes una cosa? Mi papá. Escúchame una cosa. Te ganaste carne premium de alto corte asado para cuatro personas y un juego de pala y atizador para la parrilla por haber participado en este concurso del Día del Padre. Ay, ¿en serio? Sí, ¿en serio? No te estoy diciendo broma. Ah. Lo que no sé es si en serio vos escuchás este programa o no. Sí, sí. Lo sigo. ¿Nos conocés? Lo sigo en Facebook. Lo sigo en Facebook. Ah, por redes. Ok, lo seguís por redes. Y ¿sabes qué? Te quiero decir una cosa. Que viene con yapa el premio de la ferretería del barrio. ¿Por qué? Porque viene con la palita, el atizador para hacer el asadito y la tabla para cortar el asadito arriba. Me está escuchando Martínez en este momento. ¿Viste? ¿Sí? Ah, hola. Ah, es buenísimo. Viene todo. ¿Y luego? ¿Fuiste alguna vez a la ferretería del barrio vos? Eh, sí. Tengo una cerca. Ay, ¿viste que es como un supermercado que vas y te elegís los tornillos todo? Sí, sí. Es granísimo. Me encanta ese lugar. Bueno, te mando un abrazo, Nicole. Que la pasen bien. Bueno, muchas gracias. Chau, tesoro. Chau, chau. Chau. Bueno, qué linda historia esta. Y una más o meto a gusto entre medio. Alto corte se fue, me queda el mate térmico de Montaigne. Y los cuchillos de Gran Paraná. Sí, el mate térmico de Montaigne, que lo voy a hacer, cuando ustedes me digan, chicos, lo podemos hacer con el número 14, ¿les parece bien? Sí. Bueno, con el número 14. Ahí vamos. Que nunca deje de ser el viejo renegado y bueno. Este va. Este va con el termo. Este se va con el termo. Este se va con el termo. El número 14. Es un mate, no un termo. Mate térmico. Hola. Ah, mate térmico. Decirle hola. 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 ¿Quién habla? ¿Qué haces, Aldana? ¿Cómo te va? ¿Quién habla? Ja, ja, ja. ¿No me conoces la voz, Aldana? No. No, no escuchás radio. No ves YouTube. ¿Eh? ¿No ves YouTube, no escuchás radio, nada? No. Nada. Y bueno, entonces no te puedo dar el premio. Lili Berardi. Ah. Ah. Sí. Sí. Ahí cambió la onda. Es triste. Ahí cambió la onda. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué dijimos hoy en el programa? Me dicen, no tengo la más pálida idea. No sé. No. Es, claro. ¿Y quién es el viejo renegado? Eh, y Vanrel. Vanrel. Víctor Vanrel, es el padre renegado, pero buena persona. La mejor persona que ha. ¿Misma proporción de renegado que de buena persona? Eh, no, es más buena persona que renegado, pero reniega mucho. ¿Y con qué reniega? ¿Con la política? ¿Con ustedes? ¿Con qué? Eh, no, con todo. Es renegado, pero bueno. Ah, ¿viste? ¿Viste? Está muy bien. Sí, tiene su... Debe ser una gran persona. Toda la gente renegada para mí es una gran persona. Sí, una excelente persona. Muy buena. Muy compañera. No sabe decir que no, más que no. Ah, mira vos. Bueno, escúchame una cosa. Te ganaste el mate térmico de Montaigne. Bueno. ¿Sí? Muchas gracias. Así que después Sandra te va a decir cómo lo vas a buscar. Sí. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te mando un abrazo. Saludos a todos. Adiós. Gracias. Aldana, se ganó el mate. Le voy a poner mate acá para no equivocarme más. Dame a Augusto y a las dos cosas juntas quiero. El juego de cuchillos de Gran Paraná. Número... Párate, este ya lo dijimos. Trece. Trece. A ver. Dale. Y Augusto que me diga lo del deporte mientras tanto. Dale. Dale, Augustito. Deportes. Deportes. En Singalera Radio. A ver, ¿quién de los dos sale primero? Lili. Estás nombrando los premios, el asado y Marron Hambre. Ah, y que estás ahí en el club. Qué linda escenografía que tenés. Marron Hambre. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Si no te empiezo los premios, justamente estamos en Pescadores. En este momento se está realizando un encuentro de bola y masculino aquí en el gimnasio del club. donde hay equipos de toda la zona, de San Nicolás y alrededores. Y nos metemos en el plato fuerte del fin de semana porque esta tarde de las cuatro, de las dieciséis, Mitre y Paraná van a estar diputando. Paraná apareció la del premio. Hola. Ah, bueno, perdón. Hola. Hola. Ana Laura. Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? A ver, ¿qué me estás diciendo acá de tu papá? Mi papá solo quiero agradecerle por todo lo que hizo siempre por mis hermanos y por mí. El día que faltó mi mamá, solo me quedó él. Cuando le pasa algo malo, siempre soy la que más sufre. Y cuando le pasa algo, la que más se alegra. Cuando le pasa algo bueno, la que más se alegra. Bueno, linda historia que contaste acá. Dice, viajá, solo quiero que seas feliz. Viajá, disfrutá, bailá. Te amo con la vida. Tu Vicky. ¿Así? Sí. Así. Ay, tu Vicky. ¿Por qué tu Vicky? No sé, siempre de chiquita me dijo Vicky, mi papá. ¿En serio? Sí. Y te puso la palabra y te llamó. Ah, claro. Sí, me llamó la palabra y me decía Vicky siempre. Claro, como mi papá, que me puso el idea y me dice Lili. Claro. Me dice Lili. Bueno, para él, supongo que es para él el regalo, ¿no? Sí. A que no sabes que te ganaste. ¿Qué me gané? Un juego de cuchillos de gran parana. Oh, buenísimo. Este es un lugar para el asado. Juan Celestino, ¿se llama tu papá? Juan Celestino. Anda por corriente ahora. Ah, y así que cuando vuelva se va a encontrar con el juego de cuchillos. Cuando vuelva se va a tener regalo. Hoy me mandó un mensaje y me dice guardarme mi regalo para cuando vuelva, me dice. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Y encima te lo llevas de arriba. Bueno, Ana Laura, te mando un abrazo gigante. Gracias por participar. No, por favor. Gracias a vos. Bueno, cheo, chao. Te mando un abrazo. Hasta luego. Y acá me están preguntando, ¿y los vinos, Lili? ¿Y los vinos para quién son? ¿Y los vinos para otro? Elegí. Elegí uno. Dale. Mientras tanto yo hablo con Augusto. Bueno. Dale. Dale, Augustito. Lili, como te comentaba, esta tarde está el clásico de la ciudad entre Paraná y Mitre. Con la particularidad de que ambos, en las últimas semanas, estuvieron inaugurando obras de sus instalaciones. En el caso de Paraná, que es hoy donde se juega este partido, inauguró sus tribunas. Unas tribunas con unos 65 metros de largo por seis escalones de alto. Una capacidad más o menos de 450 personas entran sentadas. Y bueno, la gran inauguración de Mitre con su cancha de once. Pasando, me quedo en el mundo del fútbol porque en la tarde de ayer, en la tarde de noche, recibimos una gran noticia. Y es que Diego Porcel, futbolista sanpedrino de 19 años, primero se ponió en el contrato profesional con Argentinos Juniors. O sea que tenemos otro sanpedrino más en la primera división del fútbol argentino. Bien. Qué bueno. Alexis es un chico que salió de Independencia y hace ya dos años que está jugando en Buenos Aires. Y para cerrarte con el deporte, quedó de final a final del torneo local porque anoche el Maxi Mitre derrotó a Esportivo Varadero. Sí. Y se enfrentará justamente a Mitre. O sea, va a ser Mitre contra Mitre. Justamente el equipo de Mitre había derrotado a Pescadores el jueves por la noche y ahora se enfrentarán en la final. Bien. A mí que me cuesta retener todos los encuentros que hay, lo pueden mirar en la Opinión Semanario o en el Instagram de la Opinión Deportes, que está muy activo últimamente, con muchos reels, mucha riqueza que le da a Augusto cada semana. Salvo para que en la página le cortas la cabeza a todos. Hay que recortar la foto. Hay que recortar la foto. La foto vertical no va a Augusto porque acabo de ver una acá con la cabeza cortada. A nadie le gusta que le corten la cabeza. Puede fallar. ¿Puede fallar, decís vos? Sí, ahora lo arreglamos. ¿Ahora lo arreglamos? Ahora lo arreglamos. ¿Le devolvemos la cabeza a la gente? Sí, sí. Vamos a no cortar más cabeza. No sé. Bueno, si usted tiene la cabeza cortada en las fotos de la Opinión, reclámela aquí a nuestra redacción. Gracias, Augusto. Chao, Lili. Buen fin de semana. Igualmente. Chau, chau. Bueno, ahí está el ganador de los vinos de SMD, que son dos vinos que tengo aquí en el estudio. No los puedo exhibir porque me han quedado lejos de mis manos. Pero bueno, ahí llamamos al ganador o ganadora. ¿Cuál es? Ahí pasé dos yo de los ganadores. ¿Cuál, cuál, cuál? Un último esfuerzo, mis muchachos. Vamos. ¿Cuál, cuál, cuál? Bienvenido al nombre. No. Bueno, listo. Los vinos quedaron acá. Esa era la cuatro. Vamos por la cinco y te alcanzo los vinos. Vamos. Bueno, dale. Para que sea el 11. 0, 11, 15, 2, 4, 1, 2, 1. No está Araceli, no está Estefanía, no está nadie para alcanzar la opinión. Nadie, nadie. Nadie lo alcanzó, nadie lo alcanzó. Nadie está escuchando. Bueno, ok. ¿Dónde está Araceli? ¿Se fue con Augusto? Niño 1. No veo, no veo, la voy a cargar, que es como cable plancha, no sirve para radio y para televisión. Hola. Me encanta porque ella se agacha. Hola. Ya va. Hola. 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 Ya está todo el mundo me caga a pedo. Baja la radio, mamá. El número 5. Escuchando. ¿Estás Florencia? Sí. ¿Qué tal? Ay, ¿qué haces Florencia? ¿Dónde te va? Bien. Me escucho a mí misma atrás tuyo. Sí, yo también escucho mal. Bueno, ¿vos dónde me escuchás? ¿En radio o en YouTube? ¿Cómo? ¿Dónde me escuchás? ¿Radio o YouTube? En la radio. En la radio, bien. Entonces, ¿no estás viendo las dos botellas de vino que te ganaste por el Día del Padre? Ay, no, porque estoy trabajando. Ah, porque acá le decís una cosa genial. Gracias por las tostadas y el mate de cada domingo. Por llevarme a entrenar y a la escuela de chica. Por acompañarme en mi vida universitaria y viajar el Día del Padre a Buenos Aires. Gracias por darme tu mano el día que rendí mi tesis y cuidar, mientras tanto, a mi bebé. Gracias por ser simplemente un gran papá. ¡Qué joya de padre! Sí, porque yo soy de Puerto Madryn, de Chubut, y cuando yo tengo 27 años, cuando fui 18, me hacía estudiar a Buenos Aires. Ah. Y los momentos que hago también es porque siempre me vuelvo al sur y mi papá siempre me espera conmigo. ¿Por qué se corta la comunicación? Pues se me entrecorta y me encanta que me decís de Puerto Madryn porque mi mejor amigo, que está ya fallecido, vivía ahí. Y siempre que pudo viajó a visitarnos. Y más allá del día que yo me recibí, que fue el año pasado. Y tu papá se llama Dante Nahuel. Sí. Y vos Florencia Nahuel, obviamente. Exactamente. Bueno, un genio. Vos te ganaste los dos vinos para él, que son de una distribuidora que tenemos nueva acá. Un de exportación. Y el vino, este se llama De Lado a Lado, un Malbec. Y el otro, el acompañante, que es otro Malbec, Roble Premium. Uy, este debe ser. Este debe ser. Y son de Mendoza. No son los que trajo Tareo, ¿no? Bueno, te mando un abrazo y te felicito. Dale, dale, un besito. Chau, chau. Te pasaré por ahí. Dale, buenísimo. Esto lo tenés que venir a buscar acá. Sí. Bueno, no sé cuándo vas a venir, pero... Está trabajando. Claro. Si estás trabajando, hoy se va a complicar. Bueno, Florencia, te mando un abrazo. Felicitaciones. Ya cortó. Ya está. Sí, ya veis. Se escuchaba recontra mal. Sí, muy feo. Bueno, los vinos le pongo acá. Los vinos. Muy bien. ¿Quién va a guardar estos vinos para que no se los lleve nadie? No sea, cosas que me pasen como con la... ¿Cómo se los van a llevar? ¿Cómo habrá salido anoche? Florencia juega al básquet, ¿tú sabes? ¿Ah, sí? Sí. Jugar anoche por el torneo, la final. Ay, le preguntamos. Con Zoe, que su pareja debe ser la mejor jugadora que tuvimos en San Pedro mucho tiempo. Bueno, señores, se me terminó el programa. Tengo que entregar. Confundimos a la COPSE con una empresa privada o con una empresa. La COPSE, señores concejales, no es ninguna empresa. Es una cooperativa de servicio, que presta servicio. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? ¿No era Barbieri? Barbieri. Barbieri, ¿qué será de la vida de Barbieri? A ver, no, a escuchar. ¿Qué será de la vida? Reflexiono, es... ¿Qué nos está sucediendo? ¿Qué nos está sucediendo, Mario? ¿Qué nos está sucediendo? ¿Qué nos está sucediendo? ¿Qué nos está sucediendo? Que confundimos a la COPSE con una empresa privada. Y mirá, fíjate, Mario, lo que pasó. Ese fue el día que dijo, ¿qué nos está sucediendo? Diría Vicky Zipolitakis. ¿Qué nos está sucediendo? Bueno, eso es que... Por favor, lo quiero de corte, Topo. Si sos tan amable. Está de corte eso, ¿no? Sí, sí, está de corte. Bueno, quiero decirles a los comerciantes que están recibiendo intimaciones de la municipalidad que dice, por la actividad que usted desarrolla, tiene que cambiar el medidor, que son medidores de agua. Y que... Escuchen esto, porque es extraordinario lo que pasa acá. Esto está ya sancionado hace mucho tiempo, que tenés que tener medidor de agua y demás. Pero como la municipalidad solamente va a instalar 60 en este año, igual le manda todo para que usted se inscriba. Usted se tiene que inscribir, tiene plazo hasta el 15 de junio. Si no se inscribe, después le van a cobrar el 200% de recargo. Así de sencillo. ¿Entiendes? O sea, le están diciendo que cumpla con algo que ellos no tienen, pero que usted lo tiene que hacer. Así que vayan a inscribirse. No sale el gasto de... El medidor entre 57, creo que 57 lucas me pasaron. Más el trabajo de instalación, más todo. Sí, sí, todo problema tuyo. Pero viste que andan con... Esta gente anda con un sentido de la oportunidad entre las vérgolas que nos meten allá en la costanera. Y el sentido de la oportunidad para decir, tendré que cambiar de medidor. Y vos pensás que es el de luz, porque no es que te enteraste. No fuiste a la última sesión del Consejo Deliberante. No leíste la fiscal impositiva. Y ya, estás pensando, ¿cómo que me van a cobrar? Leíste la opinión y ahí tenés toda la nota. Ahí lo expliqué esta semana. Sí, pero yo tampoco sabía que estaban intimando gente. Dicen, no es una intimación, es una notificación. Vaya la diferencia. Sí, pero hay gente que pegó unos saltos así. Claro, ¿qué te parece? Y bueno, lo de Plan Cero no lo pude tratar. Lo leen en la opinión. Y lo de Salud Mental, señores, queda para la próxima. Les quiero contar una cosa. Nos están llamando muchos pacientes del área de Salud Mental. Y lo voy a decir así de sencillo. Me voy a ganar la simpatía de la gente de Salud Mental. Hay un quilombo en Salud Mental, una interna impresionante. Y yo les quiero decir una cosa. Los problemas en Salud Mental los tienen los pacientes. A ver si nos ponemos en claro. Entonces, si vos sos psicóloga, no le podés decir a tus pacientes que llamen a un medio de comunicación para quejarse. ¿Se entiende? Porque vos sos la psicóloga de tu paciente y ese paciente va porque tiene algún problema. No porque quiere tener otro problema de que a vos te quedaste sin trabajo. Entonces, van a tener que resolver puertas adentro entre todas las personas que trabajan en Salud Mental. Cómo se van a llevar, si se van a llevar, si no se van a llevar, si echan o no echan a la nueva directora de Salud Mental. Si les gusta o no les gusta y demás. Pero no se pueden andar peleando y hacer que los pacientes participen de la pelea. No sé si soy clara. Hay gente que tiene que esperar dos, tres, cuatro meses para tener un turno en Salud Mental. Hay gente que ha ido a Salud Mental y no la han atendido. Hay gente que este jueves o viernes, no me acuerdo qué día, que había una fila bárbara y hubo un episodio sumamente desgraciado para una persona que estaba pasando por un mal momento. Y entre medio de todo eso están viendo a ver quién se queda con esta porción y quién atiende y quién no atiende. Por empezar, las personas de admisión en Salud Mental tienen que estar capacitadas. No puede ser cualquiera el de la admisión de Salud Mental. Ya pasó anteriormente que había una persona con un carácter del demonio que vos te tenías que aguantar que te rete antes de entrar. Y como estamos hablando de la salud pública, no es que vos podés elegir ir a un lugar o ir a otro lugar. Pero no sigan utilizando a los pacientes para exponer esta situación. Tienen que, bueno, la nueva directora de Salud tendrá que tomar cartas en el asunto y ver que todos estén conformes y que no le trasladen a los pacientes los problemas que tienen. Esto lo digo porque pregunté, che, ¿quién es la profesional? No, la profesional no quiere comprometerse. Y te manda a vos, que sos paciente. Bueno, entonces pensá en cambiar de psicóloga. Decís, mire, cámbiame porque la verdad que mi psicóloga está tan rayada que me manda a mí a los medios a protestar. ¿Los medios somos el último recurso que tienen? Sí, somos el último recurso que tienen. Así que les digo, gente de Salud Mental, demasiados problemas tenemos como para que ustedes se anden peleando todo el tiempo. Busquen una manera de solucionar los problemas. Hay psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y demás. Hay gente que le encanta laburar y gente que no le gusta laburar. Hay de todo, como en todas partes. Pero pónganse de acuerdo porque el paciente no es el que tiene que ir a hacer la manifestación. Ya tiene sus suficientes problemas como para haber llegado al área. Entonces no lo carguen de una cuestión mal. Señoras y señores, Enzo Gravina está esperando, me está mandando mensaje de que le tengo que entregar. ¿Qué? Ganó el Pancho Común. Ah, la encuesta, no le estaba dando el resultado. Esta tarde publico, ¿por qué hay guerra de panchos en San Pedro? Ahí vamos, se viene la peña de radio, me dice Enzo Gravino, recordándome que le estoy entregando 5 minutos tarde. Perdón, perdón, perdón. Chao, hasta el próximo sábado. Muy buenos días por atendernos. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.